Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña de Pokémon Yellow vol. 2, el manga publicado por la editorial Panini en Argentina. Vamos a continuar con la historia de Yellow que está tras la búsqueda de Red, aquel entrenador legendario que desapareció tras el ataque del alto mando. Al igual que en el videojuego vamos a ver varios personajes que protagonizan esta minisaga de 4 tomitos, así que vayámonos derechito al vicio. Por un lado vamos a ver que nos encontramos acá a Green, que lo conocemos en el anime como Gary pero se llama Green en los juegos. Tenemos a Yellow, tenemos el pequeño Pika de Red y un par de Pokémon extras. Y detrás tenemos a Bruno, uno de los del alto mando que se enfrentó a Red antes de su desaparición. Vayámonos derechito al vicio entonces para ver esta segunda parte. Vemos acá un par de personajes que aparecen, por ejemplo los entrenadores, los líderes de gimnasios buenardos. Tenemos a Brooke, a Misty, a Erika y a Blaine que antes trabajaba con el equipo Rocket pero se redimió para rescatar a Mewtwo. Y tenemos al resto que desapareció, a los del alto mando. Todo eso y más lo veremos a continuación. En este tomo tenemos los capítulos número 13 al número 25, donde en cada uno nos presentan un Pokémon diferente para completar la Pokédex. Y así comienza el capítulo de Caterpie donde vemos que Yellow se encuentra entrenándose con Green. No, con Green no, con Blue. Con Blue para poder rescatar... Oh, era Green. Sí, con Green para poder rescatar... No, es Blue. Ja, para poder rescatar a Red. Y vemos que su entrenamiento es muy poderoso. Pero el pequeño Yellow no puede atrapar a otro Pokémon sin atacarlos. Él trata de hacerse amigos de todos los Pokémon con sus poderes curativos, con sus poderes empáticos. Él sí termina atrapando a un Caterpie pero no lo evoluciona. Por otro lado vamos a ver que aparece una de las funcionalidades que tenía la Pokédex en esa época. Cómo lanzar pelotita, como aparecían en los videojuegos. Por un lado vemos cómo empieza la amistad entre Pika, entre Caterpie y entre el pequeño Yellow. Pero no va más directamente. Al final de todo este entrenamiento, Yellow termina yéndose por su cuenta. Mientras que vemos acá, nos muestran un vistazo de que Blaine y el resto de los entrenadores de gimnasios, de los líderes, trabajan en conjunto para poder encontrarlo a Red. Vemos sin embargo que Blue termina dejándolo a Yellow solito, luego de ir y tratar de... Mira, este está buenísimo. Lanza directamente una pequeña Pokébola con su pequeño Pokédex. Cosa que vemos en los juguetes, claro que sí. Utiliza un Porygon para poder atraparlo. Recuerden que Porygon es un Pokémon virtual, así que se puede trasladar de un lugar a otro. Y Yellow termina convenciendo a un Primer de que no los ataquen con su amistad. Sin embargo, vamos a ver que en el siguiente capítulo, ya Yellow se dirige hacia la costa de donde está el barco de Santa Ana. Donde acá vemos el líder del grupo de los Pokéfanáticos. No sé si recuerdan que Red ya lo había visitado en el manga anterior. Se vuelven a subir a la nave. Y acá el líder directamente desbloquea el poder que les permite sacar platitas, monedas de oro a sus Pokémon. Pero el barco es atacado por el equipo Rocket. El equipo Rocket que no murió, sino que todavía sigue vigente. A pesar de que los habían atrapado a sus líderes, al resto de los entrenadores de canto. Pero, utilizan acá un Slopock, utilizan un Quising, utilizan los Voltor. Pero el pequeño Yellow se va a cargar a todos ellos antes de que el barco se hunda como en el Titanic. Sin embargo, uff, ese sonido significa que mi cena ya está lista. El hornito ya terminó de cocinar. Vamos a ver que gracias al viejardo, que ya vio a Red anteriormente. Yellow descubre que Red estuvo buscando las piedras evolutivas. Unas piedras que, por ejemplo, Eevee puede utilizar para evolucionar a un Pokémon de fuego. De hierba o eléctrico siquiera. Pero para eso tienen que pescar un Pokémon acuático para poder nadar e irse lo más profundo que pueda dentro del mar. Van a terminar siendo enviados por un pequeño Tentacool hacia la guarida de un Tentacruel. Y van a terminar buscando una de las piedras que Red había tratado de agarrar. Vemos entonces que acá sí aparece Green, claro que sí. Y la entrenadora que se fue, se fue por su cuenta cuando Red y ella terminaron separándose en el manga anterior. Trata de buscar la guarida de Red desde su desaparición. Pero para eso va a ir al laboratorio de Bill. Aquel que controla el envío de todos los Pokémon en las Pokécajas. Pero, pero antes le advierte que van a ser atacados directamente por los del alto mando. Bill no le cree ya que Bill no estaba haciendo nada malo. Le dice que capaz si investigan ahí en la computadora cuál fue el último Pokémon que sacó Red y dónde, puedan encontrar su localización. Y entonces son atacados por un Hitmonlee que les da patadas completas y terminan huyendo. Por otro lado, en el capítulo de Dragon, en la primera parte, Yellow se prepara para poder nadar bajo el agua. Para poder continuar su búsqueda, tiene que atravesar todo el mar. Y acá con Pikachu entrenan la técnica de sustitución. Que utiliza sus poderes de pH para poder crear otro cloncitos. Acá me gusta mucho del manga que dan muchas reglas nuevas para el mundo de los Pokémon que no vemos en los juegos o en la serie de anime. Pero Hitmonlee sigue atacando directamente a Blue y a Bill. Hasta que nuestra Blue utiliza una de sus técnicas. Mientras tanto, aparece por primera vez Lance. El líder del alto mando. Aquel que domina todos los Pokémon tipo Dragón. Y su Dragonair es capaz de volar a través del cielo, a través del mar y causar tormentas poderosas. Pero, mientras sigue el combate cruzado entre Blue, Bill y el otro Hitmonlee. Vamos a ver que Yellow logra utilizar la habilidad Surf. Aprendiendo a usar sustituto de Pikachu. Haciendo canon la carta Pokémon de Pikachu Surf. Para poder detener con un ataque trueno directamente. Con un electro trueno a nuestro Dragonair Volador. Pero Lance desaparece luego de ese ataque. Entonces, acá continúa navegando a través del mar con su Pikachu Surfeador. Claro que sí. Y llega a una isla donde está rodeado de palmeras que no son palmeras. Sino que son Executors furiosos. Por otro lado. Ya en una isla de hielo se encuentra Agatha. Se encuentran todos los del alto mando. Junto con Lance. Que ahora no va a estar con un solo Dragonair. Sino que va a estar con un montón de Pokémon. Que son de tipo Sub Subtipo Dragón. Mejor dicho. Y cada uno con una habilidad especial distinta. Y acá no nos perdamos este vistazo. El profesor sigue investigando. Tratando de apoyar la búsqueda de Yellow. Mientras trabaja con su sobrina. La hermana de Blue. Claro que sí. Va, de Green. Jejeje. Ora Blue. Pero bueno. Vamos a ver entonces que creció. La hermana de Gary. Bueno, llamémosle Gary. Mientras que Yellow llega a la isla donde estaba Blaine. Se lo termina cruzando. Y este estaba disfrazado de hombre común. Pero sin pelo. Y sin barba. Y juntos reciben la llamada de Brook. Donde se descubren que encontraron directamente el paradero. De donde pudo haber estado Red. Antes de que lo congelaran. Encontraron una carcasa de hielo donde pudo haber escapado. Pero el alto mando no pierde tiempo. Y empieza a atacar las ciudades de todos los entrenadores. Con pokémones como Hengar. Como los pequeños matchups. Incluso con algunos Cloisters. Directamente. Ah no. Con Shelders. Directamente. Acá la vemos a Erika tirando flechas. Que grosa que es Erika. Pero entonces Blaine va a terminar siendo con Yellow. Los dos solitos. Con la pokebola maestra que tiene. A nuestro pokémon Mewtwo favorito. Claro que sí. Para poder encontrar a Red. Sin embargo. Los que van a estar esperándolos en una isla gélida. No son nada más y nada menos que. El resto de los entrenadores. Que perdieron en el manga anterior. Los que trabajaban para el equipo Rocket. Los líderes del equipo Rocket. Y acá este manga se pone muy copado. Porque viene con extras. Extras por ejemplo. Que nos dan información del alto mando. La tenemos a Lorelei. Tenemos a sus pokémones con habilidades únicas. Que no tienen en el juego. Lo mismo con Bruno. Que acá vemos que al final Bruno. Lo que le interesa es ser fuerte. Aunque eso puede ser utilizado por el resto. Para planes malíficos. Tenemos a Agatha. Que tiene en pokémones veneno y fantasma. Que tiene un pasado con el profesor Oak. Lo tenemos a Lance. El maestro de los pokémones dragones. Que todavía no nos muestra las habilidades de los demás. Y acá está el mapa de la ruta de aventura. De este tomazo. Así que está bastante copado. Y al final una página con la Pokédex. De todos los pokémones que tiene hasta ahora. El pequeño Yellow. ¿Vamos a poder completar la historia. Con el resto de los otros dos tomos? Claro que sí. Así que capaz. Capaz más adelante. No te pierdas. De otra edición de RDS Manga. Yéndonos siempre. Derechito al piso. Derechito al piso.